Sinoalis dedica buena parte de su contenido a sus mecánicas PVP y por supuesto la más popular es el Coliseo, un evento que diariamente enfrenta a dos clanes para demostrar la superioridad y destreza de sus miembros. Para poder accesar a él tenemos que haber hecho o habernos unido a un guild o clan, donde otras 14 personas estarán apoyándote en el combate, entonces eso significa que un clan solo puede estar compuesto por 15 personas. Pero estas batallas están programadas a llevarse a cabo en ciertos horarios específicos, lo ideal es que estas personas tengan que coincidir en el mismo horario ya que la presencia de todos es indispensable para poder ganar estas batallas. La cuenta oficial de Twitter en Sinoalis nos ha dejado los horarios en los que se llevan a cabo las rondas del Coliseo, tanto para los servidores japoneses como los americanos. Nosotros podemos unirnos a cualquiera de estos dos servidores, pero lo mejor es que entres a aquel donde los horarios coincidan mejor con tu disponibilidad. También modifiqué un poco la imagen para que mostrara los horarios del Coliseo para nuestros horarios, ya sea que estés en México, Argentina, Chile, Centroamérica o España. Pausa el video para apreciarlo mejor o si no, también dejo en la descripción un enlace a la imagen. Bueno, dicho eso, mi primer consejo es que busques un clan en donde todos sus participantes coincidan con tu disponibilidad de jugar dentro del Coliseo. Mi segundo consejo es que todos los miembros se preparen de forma adecuada con sus roles en la batalla. Estas rondas del Coliseo son luchas 15 vs 15, 5 son vanguardias, están al frente de la batalla causando el mayor daño posible a tus rivales, por lo que lo ideal es que sean de oficios DPS los que se pongan enfrente. Los 10 restantes están en la retaguardia, si pueden atacar pero al estar en el flanco trasero estos ataques apenas causan un 10% de daño de lo que hacen usualmente. Por ende, lo mejor es enfocarse en ser full soporte, dando estados negativos a tus enemigos, otorcando estatus positivos a tus aliados o curando. Entonces, concéntrate en que tu clan coincida con tu disponibilidad de horario y que tengan la cantidad necesaria de los roles que hay que llenar en la batalla. Cada clan tiene un rango que varía desde D a S. Por supuesto, vas subiendo de rango al ganar combates en el Coliseo y puedes bajar de rango si pierdes de forma muy constante. Claro que si tu rango es alto, las recompensas les lloverán a sus miembros por todos lados. Los combates son asignados al azar, pero el sistema elige a clanes que están en rangos similares para que la batalla sea pareja. Dicho eso, es hora de ir al combate. Los ganadores son los que al finalizar el tiempo tengan el mayor puntaje, el cual se obtiene por dar la mayor cantidad de daño a tu rival. Una vez que se aproxime la hora en la que has registrado tu plan a luchar, el icono del libro cambiará a estas espadas, lo cual indica que ya deberías de estar en la sala de espera viendo que el cronómetro llegue a cero para comenzar. ¿Qué pasa si alguno de sus miembros no se ha conectado y ya comenzó el Coliseo? No te preocupes, su personaje va a ser usado por la computadora y una vez que se conecte, inmediatamente toma el control para seguir en la lucha. La verdad es que la inteligencia artificial del juego es muy lenta y claro puede que sus acciones estén bien random y no apoyen mucho a obtener la victoria. Así que lo mejor es que siempre estén conectados todos los miembros al momento del combate. Igualmente si pierdes la conexión en medio de la lucha, tu personaje lo va a comandar la computadora y cuando vuelvas a entrar tomarás de inmediato el control. Este es un ejemplo de lo caótico que se vuelve el campo de batalla en medio de la lucha, pero el juego nos proporciona muchas mecánicas para ganar que no solo se basan en atacar constantemente. Las luchas tienen un tiempo de 20 minutos, en ellos podemos entrar en diferentes fases en dependencia de lo que vaya ocurriendo en medio de la lucha. Y ojo, aviso que es posible que los términos que use sean cambiados en el lanzamiento del global, así que ténganlo en mente y adapten esa guía al término que se le haya puesto. Una de las fases del combate es la fase Shinma. Estas son invocaciones especiales exclusivas del Coliseo que dotan a tu equipo completo de un bonus que puede determinar si pierdes o ganas. Cada Shinma tiene algún estatus diferente y varían diariamente cuáles son los disponibles. Lo mejor es que leas el Shinma que va a aparecer en el día para prepararte acorde. Para invocarlos, el juego te avisa previamente que tendrás que usar ciertos tipos de arma 50 veces para los clanes de rango inferior y 75 veces para los de rango superior, contando los usos de todos los miembros. El primer clan que logre este objetivo puede hacer uso del Shinma, activando sus efectos. Adicional a eso, el arma que se utilizó para invocar el Shinma gana un bonus por 1 minuto y 30 segundos. Es prioridad ser el primero en invocar el Shinma ya que da ventajas significativas, pero si estás bien preparado puedes combatir estos efectos y ganar aún sin utilizar esta invocación. Lo siguiente es la fase de ataque a la nave. Cada clan tiene una nave que es protegida por sus vanguardias. Si todos los miembros en el frente del campo han caído, el clan enemigo tiene acceso directo a tu nave para atacar por 1 minuto. Y no tengo que decir que ganas muchísimos más puntos atacando a la nave rival que derrotando a los enemigos. Entonces haz de esto una prioridad. Mientras un clan está en la fase de la nave, el otro clan está en la fase de recuperación. Para revivir a alguien caído tienes que consumir 20 SP y por cada persona que va reviviendo se le restan 5 segundos al clan rival para destruir la nave. Un dato muy importante sobre el SP, al entrar en las batallas del Coliseo, este se duplica a 400 SP. Pero no hay forma de recuperarlo a lo largo del tiempo. Podrías hacerlos con algunos efectos de tus armas o las invocaciones. Pero normalmente para recuperar el SP perdido tienes que entrar al minijuego de limpieza y derrotar a los Nightmares para recuperarte un poco. Puedes salir en cualquier momento de este minijuego de forma manual o hasta recuperarte completamente. Una vez que sales del minijuego, el botón para que puedas volver a recuperar va a entrar en una fase de espera. Así que sé estratégico de cuándo entrar y salir de él según la situación corresponda. Una vez que termine el tiempo, se harán los resultados del combate y vendrán con tus recompensas en dependencia de tu rango y por supuesto el resultado de que si has ganado o si has perdido. Los rangos de los clanes aumentan tras cada 5 victorias y disminuyen cada 5 derrotas. Para los interesados en buscar un clan que cumpla con estas recomendaciones, Sinoalys ha abierto un Discord oficial con canales para poder reclutar miembros. Igualmente yo estoy apoyando un Discord de fans donde somos en su mayoría hispanohablantes. Así que les dejaré los enlaces para ambos en la descripción para que nos visiten, se unan a gremios que coincidan con sus intereses de cómo jugar Sinoalys o propongan la creación del suyo propio. Adicional, en mi grupo de Facebook estaré haciendo algunas campañas de reclutamiento, así que únanse de ser posible. Por supuesto, hay muchas estrategias, recomendaciones y estatus a analizar para convertirte en un verdadero pro en el Coliseo. También en ciertos momentos Sinoalys ha creado el Gran Coliseo donde hay un gran ranking donde todos contra todos tendremos que luchar para conseguir las mejores recompensas que entregan en todo el juego. Aún no lo han anunciado en el global, pero no tengo dudas de que en cierto momento también lo van a aperturar. Pero bueno, más de eso ya lo veremos una vez tengamos el juego en nuestras manos y ganemos más experiencia dentro de él. Por ahora, ocupen esta información para no estar tan perdidos al iniciar. Y si te interesa más de este contenido, vas a viéndote mi playlist de Sinoalys y el resto de guías que he preparado. Además de suscribirte para estar al tanto de las nuevas que haré en un futuro. Nos vemos en otro.